Hoy en la casa de los famosos Gala se puso a limpiar mientras cantaba Posteriormente Arad de la Torre la escuchó y se sorprendió Y Arad también le mostró a Gala que él sabía cantar de igual forma Posteriormente lo que fue Arad de la Torre también estuvo limpiando Y mencionó que agradece que las marcas estén regresando Y que no sabe qué harían sin el Ajax Ya que realmente sí, ya estaba muy sucio Parte de lo que era el baño, cocina y demás Y ahora le están dando una muy buena limpieza Como puedes ver, pues básicamente solamente son ellos ya en la casa de los famosos Así que mientras más limpio esté el entorno donde están Para ellos va a ser más satisfactorio Donde vemos que claramente pues Arad está feliz limpiando Es evidente que ya hacía falta esto en la casa Y bueno, mientras tanto Gala seguía cantando Y Arad sí, se impresionaba que a Gala le gustara cantar Además de esto, de que le dieron un recorrido al cuarto tierra Tanto Gala como Mayito Mencionando que bueno, muy pronto espera que este cuarto lo estén cerrando Sin embargo, lo que ellos no saben es que esta semana Se va a unificar un solo cuarto Todos van a estar en el mismo cuarto Y bueno, esto es para darle más contenido al programa de 24-7 Porque últimamente se volvió más relajado Pero un poco aburrido Al punto de que los famosos ya no tienen como tal un contenido Simplemente es aguantar tres semanitas más Estar en la final y salir de aquí Sin embargo, podría pasar algo interesante Que como sabes, esto es espontáneo Incluso el borre está pidiendo que quizás esta semana generen polémica Pero bueno, vamos a ver lo que sucede Recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!